Es muy fácil comentar que las cosas andan mal, que no eres feliz conmigo Y que ilusa ella es cuando se presta a creer, esos cuentos de camino Hoy me paro en mis dos pies y termino de una vez con tu juego a ser perfecto Siento el placer de dejarte aquí, con ella beberás de tu propio chocolate Dile a ella que la tonta no fui yo, que nada me robó, que al contrario me ayudó Que me hizo un favor de alejarme de una vez y por completo de mi vida Dile a ella que la tonta no fui yo, que nada me robó, que al contrario me ayudó Que me hizo un favor de alejarme de una vez y por completo de mi vida Pues mi cura se da con tu partida No encontraba la manera de soltar y seguir, pero gracias a ella Por fin salí de ti Música 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 Dile a ella que la tonta no fui yo, que nada me robó, que al contrario me ayudó Que me hizo un favor de alejarme de una vez y por completo de mi vida Música Dile a ella que la tonta no fui yo, que nada me robó, que al contrario me ayudó Que me hizo un favor de alejarme de una vez y por completo de mi vida Pues mi cura se da con tu partida Música No encontraba la manera de soltar y seguir, pero gracias a ella Música Por fin salí de ti Música 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 No encontraba la manera de soltarme y seguir Pero gracias a ella, por fin salí de ti